Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí, Wendy Guevara ya está lista para entrar a la casa de los famosos México, primera temporada destructiva. Ahora, como sabemos, el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo cuándo fue este live, estaba mencionando que ya está lista para entrar a esa casa, debido a que ya le dijo a todas dónde va a estar, qué va a hacer y que reality le quitarán el celular y que obviamente no sabe cuánto va a durar, pero a la misma vez estaba con Evelyn y también sabemos que a partir de ahora, pues Wendy Guevara ya haciendo estas declaraciones puede y no tener problemillas, pero no sabemos nosotros si ya firmó contrato u otras cosas. El caso aquí es que con esta exposición, pues de a veces sí sirve, de a veces no sirve y anteriormente habíamos visto cómo Wendy Guevara había dicho que era falso o había etiquetado a algo, pero obviamente pues no. No sabemos que si va a entrar a esa casa o al menos sus acciones hacen que si va a entrar o puede ser como le pasó a Yerimuá o como hizo Yerimuá, que al final de cuentas no entró porque no quiso, pero pues aquí puede ser diferente. Menciona que allá sin celular va a estar impactante porque no tendrá la menor idea de que estará haciendo Evelyn la mamita Hernández, si mal no recuerda, así se llama o así le mencionan y por este tipo de actividades Wendy dice que va a hacer hasta señales ya cuando se quiera salir de la casa que va a hacer algo que identifique la situación a la cual se está refiriendo de que ya quiere ser totalmente eliminada después de estar en la casa de los famosos. Recordemos que si está difícil, como dijo Monique Sánchez el día de ayer, pues yo no estaba preparada hasta que estuve ahí y me di cuenta que para mí no era eso y mejor me salí de la casa de los famosos tercera temporada, en este caso de Telemundo. Y acá es de Televisa. ¿Qué opinas? Suscribirse, compartir y darle like. Nos veremos en el próximo video. Chao, chao.